y bueno aquí nos encontramos lo que sería en un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión trayendo un nuevo juego pero no para subirlo varias veces sino más que nada para hacerle una review y este es el juego de holocure el cual básicamente viene de la franquicia o de la comunidad de hololive es un juego fan made por lo cual es hecho por fans lo cual significa que no es oficial pero está ambientado en lo que es hololive y conviendo que no hay casi que ninguna o por si no decir ninguna review de este juego para saber cómo instalarlo para saber cómo jugarlo con qué cosas tiene y demás he decidido hacer este vídeo debido a que también una buena parte de la comunidad de fgo también sigue a hololive por lo tanto dije que oye oye tal vez pueda venir bien este vídeo para el canal así que bueno aquí está así que primero que nada la instalación les estaré dejando un link para descargar el juego desde la página oficial de este juego en donde en la parte inferior de esa página podrán encontrar lo que sería el link de descarga lo descargan descomprimen el archivo y ejecutan el el este el ejecutan lo que sería el simbolito de triángulo que tenemos acá que es este de acá ejecutan ese simbolito y si es que le bote error pues simplemente lo único que deben hacer es desactivar su antivirus y cuando ya tengan su nombre y seleccionar el idioma y estén en esta pantalla donde yo estoy pues ahí ya simplemente lo activan nuevamente su antivirus y podrán jugar tranquilamente lo que sería en este juego así que bueno ya que estamos acá vamos a comenzar con lo que serán las opciones o configuraciones aquí tenemos lo que es la resolución de pantalla si queremos full screen o no aquí el volumen de lo que sería la música y los efectos de sonido luego si queremos que salga lo que serían los numeritos de nuestro daño y los y el daño que nuestro que nos hacen los enemigos pues lo marcamos si no pues lo demarcamos como en este caso y que tal vez se te da mucho la por ahí esos numeritos pues lo desmarcas luego tenemos lo que son los efectos visuales y aquí tenemos lo que serían las teclas que utilizamos la z lo utilizamos para confirmar y la x para retroceder luego que tendríamos lo que serían las teclas con los que vemos a nuestro personaje la de la w la s lo podemos cambiar tranquilamente en este caso por ejemplo apretó la z y puedo poner a que sería la flechita y si no quiero esa pues simplemente la vuelvo como la y ya está así que básicamente sería la configuración de las teclas así que salimos de acá con la x y ahora vamos a ir a lo que sería el juego como tal así que tenemos acá el juego y vamos a ver que tenemos en este caso disponibles cinco personajes yo tengo más que sería tanto va el scrum y mumey y iris porque pues yo tiraba el gacha porque si en efecto este juego también tiene gacha pero a diferencia de fuego este gacha es más free to play porque pues no hay para pagar y también cada tirada es asegurado un personaje ya sea un dupe o un personaje nuevo por lo tanto es un gacha muy agradable por decirlo así tú vas a comenzar con cinco personajes las cuales van a ser amelia dura y na kiara y kali ella van a ser tus cinco personajes tú ya escoges la que más te guste cada una de ellas tiene sus estadísticas como pueden ver ahí la vida el ataque la velocidad y el personaje de crítico y también tiene su su estilo de ataque y sus habilidades dentro del juego por lo tanto ya es ya si es que te gusta alguna de ellas pues la escoges y si es que no yo te recomendaría aquí ahora porque a lo largo de lo que estaba jugando es la que más fácil se me hace llegar a niveles altos en cuanto a partidas obviamente acá mi favorita es mumey pero lamentablemente no me convence mucho en cuanto a su modalidad de juego por lo tanto por el momento estoy jugando con que ahora dice que tal vez no tienes algún tipo de preferencias de alguna de las chicas pues te sugiero aquí ahora porque es como que la que se te va a hacer más fácil al comienzo si ya después ganas más experiencia y sabes cómo van las mecánicas del juego pues ya escoge la que más te guste obviamente y ahí y aquí al seleccionar tu personaje con la zeta o el enter te da dos modalidades de juego la primera es stage mode la cual básicamente simplemente debes vencer al boss final y pasa hacia el nivel y ahí te da obviamente gran cantidad de recompensas y en este caso serían monedas y luego tenemos endless mode el cual básicamente tienes que sobrevivir a las diferentes hordas de enemigos que van llegando y básicamente es eso aguanta lo más que puedas entre estas dos yo te recomendaría más la primera a pesar que ambas son muy similares en cuanto a mecánica porque debes vencer enemigos y ya está la primera es mucho mejor debido a que te dan más monedas y para qué te sirven las monedas pues para comprar en la tienda diferentes mejoras de sus habilidades y también tirar al gacha obviamente por tanto recomendaría más el primero ahora yo ya seleccioné aquí ahora y selección de modo en este caso el primero y apretó con la zeta o el enter y aquí ya estoy ahora este es un campo de batalla que se podría decir que es como infinito porque antes te matan antes que llegues al final de este campo por lo tanto es casi que infinito y bueno básicamente como pueden ver acá en los ataques esos cortes que hace que hará como pueden ver tiene un alto área para golpear a los enemigos y los enemigos te van dropeando lo que serían esas moneditas por decirlo así triangulitos los cuales te sirven para llenar la barra azul de acá arriba y cuando la esté completo cuando llenes completamente te subirás un nivel y podrás seleccionar alguna habilidad en este caso pues en este como pueden ver acá que tenemos las habilidades de golpe y las habilidades de resistencia como curaciones escudos por ahí aquí yo la única habilidad obviamente que tengo porque lo siento comenzado es sería esta la de quiara que es pues ese espadazo ese corte y aquí puedo seleccionar o mejorar esa habilidad obtener otras habilidades como por ejemplo el plug type a sacoco el succus horn o el full mail que básicamente ahí también está la descripción de lo que hace cada habilidad por ejemplo yo voy a seleccionar más daño por lo tanto este cortecito va a ser más fuerte ahora también este cortito que hace que hará es automático yo no apreté ninguna tecla para hacerlo así que por ese lado lo único que debemos hacer nosotros es mover al personaje es saber en qué dirección dar el corte o por lo menos que haga el corte el personaje y ir subiendo el nivel para así poder ganar más habilidades también podemos mejorar las habilidades que obtenemos y como pueden ver ahí acabo de coger una monedita que no nos dropea un el enemigo y aquí como pueden ver tengo ya 12 y así poco a poco voy juntando monedas los bosses también me dan monedas mucha mayor cantidad y así básicamente es el juego no voy a mostrar todas las mecánicas que tiene el juego en cuanto a los enemigos porque pues eso ya demoraría mucho pero básicamente te puedo comentar que en este apartado cuando cumples cada nivel pues puede subir cualquier en este caso puedo solucionar otras habilidades que quiera o también puedo aumentar la que ya tengo así como nos vamos a seleccionar esta por ejemplo y aquí básicamente es jugar matar enemigos cada vez van a venir enemigos más fuertes con mucha mayor vida no va a costar más matarlos hay voces hay diferentes mecánicas que tiene el propio juego como pueden ver ahí estaba de mi vida y pues obviamente voy a dejar matar para que pues pueda llegar a salir de este nivel ahí está ese es como mueres y básicamente te bota lo que sería el game over y posteriormente al menú obviamente aquí pues intento de intentar seleccionar otro personaje o ir al menú en este caso vamos a ir al menú y listo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Lo cual tú quieres generar un montón, cantidad de monedas para estar acá. Que básicamente es el gacha. Aquí actualmente tenemos dos banners. El primer banner sería el de Meet. El cual tenemos a Ina, Amelia, Gura, Kali y Kiara. Las cuales si bien ya las tenemos de por sí gratis, por decirlo así. Esto nos permitirá obtener dupes. Como vemos ahí abajo, ahí están los porcentajes y demás. Y si obtenemos los dupes, pues obviamente cada uno de estos personajes tendrá una mejora en sus estadísticas. Por lo tanto los dupes, como en todos los juegos, son mejoras. Así que si es que queremos mejorar tal vez a Kali, a Kali, a Amelia, a Kiara o a Ina. Pues obtener dupes nos vendría bien. Si es que no queremos un personaje que ya tenemos. Podemos ir por este banner. El cual es de Conceal. Con Project Hope. Que sería Iris. Y aquí podemos tener a cualquiera de estos personajes. De igual, de la misma forma. Así que nos toca una repetida. Pues nos aumentan lo que serán las características. Y ya más adelante pues se vendrá otra generación. Y así cada vez se irá aumentando lo que serán los banners. En esta ocasión se va a venir pronto lo que es la generación de Hot Life Gamers. Por lo cual ahí estará. Ahora que obviamente en una review vamos a tener que lanzar un gacha. Obviamente aquí tengo 3000 monedas. Se puede jugar un montón. Así que vamos aquí a lanzar como vieron en el comienzo. Ya tengo a Moomay de este banner. Y también a Aire. Así que vamos a ver que nos toca en esta ocasión. Le apretamos la Z o le Enter. Y compramos nuevamente. Y ahora sí ponemos Debut. Y esta sería la animación del gacha. En el cual como les dije. Si o si te va a tocar uno de estos personajes. No hay posibilidad de que te toque otro personaje. O otra cosa. Si o si uno de estas 6 te va a tocar. En este caso de este banner. Y en este caso me tocó Biles. Así que no está nada mal. Ahí está. Y aquí podría seguir lanzando. Me podría tocar otra Biles. Otra Moomay. Me podría tocar Kroni. Que no la tengo. Así que ya eso dependerá de cada uno de ustedes. Si prefieren ir a tope con el gacha. O prefieren comprar lo que serían las upgrades. Yo en mi caso creo que voy a comprar una que otra upgrade. Tal vez voy a lanzar otra vez. En el gacha. Para pues la tentación obviamente. Así que ahí está. Otro gacha más. Y ya lo demás será para upgrade. Y oh. Oh por fin me tocó una Kroni. Así que genial. Ya tengo de esta colección. Como pueden ver acá. Ya tengo a Biles. A Kroni. Me faltaría Fauna. Y Sana. Así que bueno. Ya tengo 3 de acá. Así que son falta de 2 personajes. Y ya iría más por dupes obviamente. Así que bueno. Básicamente este sería el juego. De Hololive. Hololive Cool. O Holocurt. El cual básicamente como ya les comenté. Y ya a través habrán visto un poco del gameplay. Cada chica tiene lo que es. Sus diferentes ataques. Sus diferentes habilidades especiales. Algunas se comparten habilidades. El juego tiene. Cada mientras más vas avanzando. Más complicados a oponer. Vienen más enemigos. Con más vida. Con diferentes ataques. Y obviamente mientras más avance. Se pasa a ganar más monedas. Los cuales puedes comprar en la tienda. Ya sea gacha o upgrades. Así que bueno. Básicamente esta sería la review. De este juego. Como les comenté nuevamente. El link de descarga estará en la descripción. Enlace directo obviamente. Para que puedan. Jugarlos. Y que obviamente se les apetece. Así que bueno. No sé si qué cosas más se podría llegar a traer de este juego. Es por eso que solo traje. O voy a traer una review. Gameplay como tal. Pues tal vez con este más avanzado. Podría estar bien. Pero por el momento. Es todo lo que voy a traer de este juego. A menos que tal vez metan otros banners. Tal vez ahí podría hacer como unos mini goals. Que básicamente son yolos. Por buscando tal personaje. Así que podría ser en ese caso. Para si te parece. Entonces voy a meter una gran cantidad de monedas. Pero por el momento. Se quedará aquí nomás. Este juego en el canal. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Y lo disfrutes tanto como yo. Así que bueno. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!